Bueno, pues buenas tardes. Estaba agradeciendo a Economistas Sin Fronteras por esta oportunidad. Voy a compartiros una pequeña presentación. Comentaba que me gustaría que fuera dinámico, que no os cortárais nada en preguntar por el chat, pues levantando la mano como más fácil os resulte. También me gustaría que os presentarais y tal, pero igual no os apetece, entonces tampoco quiero forzar nada, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué hacer. Seguimos. Si queréis presentaros por el chat, lo comentáis y si no, pues vamos con la presentación, ¿vale? Vale, pues aquí supongo que ya estáis viendo la presentación, ¿verdad? Planificación estratégica, construyendo el futuro de nuestro negocio. Veréis que he cambiado un poquitín, si os fijáis, el título que se proponía, dos palabritas. En el título se proponía planificación estratégica diseñando el futuro de tu negocio y he cambiado dos palabras, ¿no? En una parte he sustituido construyendo por el original que ponía diseñando, porque me parece que hablar de estrategia tiene que ver más con construir una casa que con hacer los planos de una casa, ¿no? Muchas veces pensamos en la idea de estrategia, de la planificación estratégica y de todo esto como algo que queda en el diseño y yo me gustaría animaros a pensar que tiene más que ver con algo que construimos, ¿no? Y luego, pues el sustituir tu negocio por nuestro negocio, creo que tiene también mucho sentido. Por una parte, para huir de esta orientación, pues igual, no sé si llamarle neoliberal, de pensar que cada persona pues tiene su... Todas las personas tenemos nuestra... Podemos... Bueno, podemos... Somos dueñas de nuestro futuro y podemos conseguir... Bueno, pues... Todos estos eslóganes, ¿no? De que si lo quieres lo puedes conseguir y tú eres dueña de tu futuro y tal, ¿no? Parece como que tenemos una orientación a pensar que eso es así, ¿no? Y me gustaría apelar un poco a esta primera persona colectiva, nuestro negocio y pensaréis, algunas personas igual que... Bueno, pues no... Que el proyecto lo lideráis individualmente y tal, ¿no? Pero también pensaba en esto, que en la medida en que diseñáis un proyecto que penséis que va a cubrir algún tipo de necesidad de otras personas o va a... Evidentemente, cuando estamos en emprendimiento social, pues estamos pensando en cubrir alguna necesidad, ¿no? Entonces, desde ahí también se difumina la idea del proyecto individual porque no es tan individual porque va a cubrir unas necesidades de otras personas, ¿no? No sé si me estoy explicando, pero bueno, esta era la idea que así desde el título os quería transmitir, ¿no? Ovest somos una... Nos definimos como una empresa de consultoría estratégica y organizacional, ¿no? Que acompañamos a las organizaciones en su construcción colectiva, ¿no? Me parecía un poquito para situarnos, me parecía importante comentarlo, ¿no? Y dentro del catálogo un poco de nuestros servicios, pues es ayudar a las organizaciones en todo lo que tiene que ver con la estrategia y temas organizacionales, tanto en definir un poco como el marco, como el propio desarrollo de la organización. Y también tenemos una línea o un área, pues más de conocimiento, de formación, ¿no? Pero todo está muy estrechamente relacionado, unos tipos de servicios con otros. Bueno, esto era un poco para que nos ubiquéis, ¿no? Pero no os voy a contar nada más de Ovest. ¿Planificación estratégica? Lo primero que me preguntaría es qué entendemos por estrategia. A mí me parece que es importante pensar, cuando hablamos de estrategia, a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Yo creo que hablamos, en primer lugar, de saber hacia dónde queremos avanzar, saber qué queremos ser y también definir cómo lo queremos hacer, ¿no? Una vez que hemos definido hacia dónde queremos avanzar, qué queremos ser, pues también cómo lo vamos a hacer, cómo queremos hacerlo, ¿no? Todo esto entra dentro de estas preguntas que nos hacemos, de dónde nos gustaría estar dentro de tres años o dentro de cinco años. Bueno, pues todo esto, y cómo lo vamos a hacer, es parte de la estrategia, ¿no? Yo creo que cuando pensamos en estrategia, esto se nos ocurre, se nos viene a la cabeza, ¿no? Pero estrategia no es solo esto, porque yo creo que también, cuando hablamos de estrategia, estamos pensando en las cosas que hacemos para avanzar hacia ese lugar donde hemos dicho que queremos avanzar, ¿no? O sea, no es solamente pensar, queremos ir hacia ahí, sino qué hacemos realmente en el día a día, ¿no? Aunque son dos ideas, ¿no? La primera, como ese territorio de llegada al que nos gustaría avanzar y lo que vamos haciendo son dos ideas que conceptualmente y desde el punto de vista metodológico y todo, pues son como muy diferentes, no tienen nada que ver. Creo que si falla alguna de estas dos partes, digamos, realmente la estrategia no funciona en una organización. Quiero decir, podemos tener muy claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Quizá sepamos hacia dónde queremos ir. Pero si el día a día no estamos sintiendo con el día a día que estamos avanzando hacia ese lugar, no estaremos diciendo que estamos avanzando a nivel estratégico, ¿no? O sea, yo puedo, por ejemplo, si soy un estudiante de segundo de bachiller, puedo querer estudiar medicina, pero si sé que la nota de corte está en un 13 y yo estoy sacando, pues cinco raspados, pues evidentemente esa idea que yo me he planteado de estudiar medicina no es mi estrategia, ¿no? Porque no estoy haciendo nada para avanzar hacia ahí, ¿no? Entonces, la estrategia nos habla no solamente de lo que estamos queriendo ser, sino de lo que realmente estamos haciendo para llegar ahí, ¿no? Estos dos planos, ¿no? Me parece que es importante distinguirlos. Os digo, ¿eh? Si queréis hacer cualquier comentario, me hacéis. Estaba mirando un poco el chat ahora, ¿eh? Ajá. ¿Habéis contestado? No hay problema en grabarlo, ¿vale? Sin problema estoy sin cámara, ¿vale? Soy Estela García, mi proyecto es migratoria consultoría y aunque soy autónoma, trabajar en red da sentido y alimenta el proyecto. Nuestro proyecto en ese sentido coincide con lo que comentó Maite. ¿Vale? Y Miriam, desde hace un año trabajo de forma autónoma en consultoría e investigación con mirada feminista. ¿Vale? Y Zaskun Sudorriola, soy la directora del Barco Museo Ecoactivo Mater de Pasaya. Ofrecemos experiencias para conocer, amar y conservar el medio marino. Yo creo que nos conocemos, y Zaskun. Ah, la cámara, ¿dónde está la pantalla? Soy Elena, trabajadora de forma autónoma y tengo un proyecto de distribución alternativa de productos de alimentación ecológica. Se llama MERVAL, Mercado con Valores, y este proyecto intenta apoyar otros con valores afines para generar una red de apoyos con el objetivo de generar otro tipo de comercios más consciente y humano. Ah, muy bien. Muchas gracias. Vale. Vale. Entonces, ¿qué señales nos pueden advertir de que tenemos un problema a nivel estratégico? Por ejemplo, hay veces que estamos funcionando por inercia, estamos como el día a día, decimos cosas como que el día a día nos come o no tenemos la sensación de estar avanzando en lo que para nosotros es importante. Si eso está pasando, tenemos un problema a nivel estratégico. Si no sabemos qué hemos de hacer ni cómo hacerlo para resolver nuestros problemas, para responder a nuestros retos, para avanzar, si no sabemos, o sea, tenemos identificados problemas o sabemos que tenemos problemas pero no sabemos cómo abordarlos, pues también tenemos un problema a nivel estratégico. También cuando, aunque creemos que sabemos que sabemos lo que deberíamos hacer para mejorar, realmente no lo estamos haciendo, ¿no? Pues cuando tenemos esta situación, también sería una señal de que tenemos un problema a nivel estratégico. Cuando no tenemos claridad sobre el marco en el que nos movemos y hacia dónde debiéramos avanzar, pues también tenemos un problema a nivel estratégico. Y si el proyecto es colectivo, cuando hay más de una persona que impulsan, que hay más de una persona que impulsan, que lideran el proyecto y no tenemos claro que las bases hacia donde queremos avanzar sean compartidas entre las personas que componemos el proyecto, pues también podemos estar teniendo un problema a nivel estratégico. Son distintas circunstancias, algunas muy distintas entre sí, pero que nos están diciendo que podemos estar teniendo un problema a nivel estratégico. Y si os fijáis, no he hablado de que no tenemos un plan estratégico o no tenemos escrita nuestra estrategia con sus líneas, con sus objetivos, con sus indicadores. No estoy hablando de eso, estoy hablando de cosas más filosóficas, quizá de cosas más que tienen otro tipo de significado, que no son metodologías o herramientas, sino que estoy hablando de significados más profundos. ¿Planes, líneas estratégicas, acciones, indicadores, hitos, todo esto lo necesitamos? Me pregunto. No es de lo que he hablado yo cuando he hablado de estrategia, pero necesitamos todo esto. Bueno, pues mi propuesta es que todas estas cosas y otras muchas de las que vamos a hablar hoy son herramientas parciales y que a veces pueden sumar, pueden ayudarnos, pero no siempre lo hacen. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas, muy críticas también, para ver qué es lo que necesitamos y hacer aquello que realmente nos vaya a valer a nosotras, a nuestra iniciativa, a nuestro emprendimiento, a nuestro proyecto, a nuestra organización. A veces suman. Puede que no sumen también. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. Tenemos aquí una caja de herramientas, un conjunto de herramientas que si suman a lo que necesitamos, pues estupendo, pero no siempre lo es. Porque la estrategia no es lo que decimos que vamos a hacer, es lo que realmente hacemos, lo que vamos a hacer, lo que haremos realmente, lo que hemos hecho. No es diseñar la casa, es construirla. Y tiene mucho más que ver con nuestra dinámica de trabajo, con la cultura de la organización, que con un método, con una herramienta que aplicamos. A veces pasa que hay organizaciones en las que se ha hecho un importante trabajo para llegar a un plan estratégico y es un tocho así grande y tal. Entonces, cuando preguntas sobre si hay plan estratégico en esa entidad, pues igual te responden que sí, que sí, que lo tienen y tal, pero nadie lo conoce, no se está utilizando en el día a día. Entonces, eso no tiene nada que ver con una herramienta que no sea útil y que nos ayude a lo que necesitamos. Entonces, no tiene mucho que ver con decir qué vamos a hacer, sino que es sobre todo lo que estamos haciendo. Y la estrategia es algo, sobre todo global. ¿A qué me refiero con esto? Pues lo que quiero decir es que podemos tener definidos ejes estratégicos, acciones estratégicas y puede haber acciones que estemos desarrollando, pero si en un momento determinado las circunstancias cambian, las circunstancias cambian y tenemos un contexto en el que debiéramos priorizar algo por encima de lo que estamos haciendo y no somos capaces de cambiar estas acciones. O sea, nosotros seguimos, como habíamos hecho un plan y habíamos decidido que íbamos a hacer no sé qué acciones, pues seguimos con ello. Y resulta que ha pasado alguna cosa importante que nos debiera hacer virar nuestro foco, a dónde estamos dedicando la energía, pero por lo que sea no somos suficientemente ágiles para hacerlo. Esto, no estar atendiendo a lo que es importante, lo que es en este momento urgente, pues porque estamos siguiendo una estrategia supuestamente que nos dimos hace un tiempo y tal, pues tampoco es estratégico, valga la redundancia. Tendríamos que pensar la estrategia siempre desde esta visión global. En este momento, con lo que sabemos ahora, con el contexto que tenemos ahora, a qué le tendríamos que dar prioridad y priorizar en función de las circunstancias de cada momento. Entonces, hasta ahora os he hablado de estrategia a secas, ¿no? Pero la sesión iba de planificación estratégica, ¿no? Entonces, ¿qué añade esta palabra de planificación? ¿Cómo la podemos entender para que tenga sentido desde el emprendimiento social y desde el tipo de organizaciones que acompañamos? Yo creo que podemos definir la planificación estratégica como un intento de hacer proyecciones de futuro en distintos escenarios posibles y definir nuestras acciones hacia la construcción de ese futuro que deseamos. Es añadir a todos estos conceptos que os estaba compartiendo que tienen que ver con la noción de estrategia, la orientación a intentar, aunque es tan difícil, agarrar el futuro o trabajar tratando de prever el futuro. Que, bueno, que no tenemos bolas de cristal, entonces lo tenemos que hacer en base a lo que conocemos ahora y ese conocimiento que va a ser cambiante en la medida que vayamos conociendo más y vayan pasando cosas, ¿no? Porque la primera gran dificultad que nos vamos a encontrar con esto es cómo vamos a saber hacia dónde queremos ir en un entorno tan complejo como el que tenemos, ¿no? Vivimos en un entorno económico, en un entorno geopolítico, de todo, hipercomplejo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a saber hoy qué es hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, esto nos genera una incertidumbre grande, ¿no? Es así, pero también yo creo que tenemos que ser conscientes o tenemos que poner en valor que siempre hay cosas que podemos saber que queremos y también que no queremos, ¿no? Esto, aunque resulte muy abstracto, pero si lo aplicamos a cualquier aspecto de nuestra vida o de nuestro ámbito laboral, seguramente no será bastante fácil encontrar ejemplos de cosas que tenemos claras, que no queremos y de cosas que sí que queremos, ¿no? Entonces, si reflexionamos a menudo continuamente sobre esto, sobre lo que queremos, sobre lo que no queremos, sobre dónde estamos, si nos estamos acercando, si no nos estamos acercando, pues estaremos desarrollando esta estrategia, ¿no? Porque no se trata tanto de tener un escenario de llegada claro, esto no lo vamos a tener, ¿no? Sino tener ideas inspiradoras que nos orienten, que nos movilicen y a partir de ahí, pues ir avanzando. Por ejemplo, se me ocurrió un pequeño, bueno, un detalle, ¿no? Pues si estamos emprendiendo, sería distinto que nuestro foco sea cubrir una necesidad que observamos en el entorno y queremos dar respuesta a esta necesidad, que si el foco principal es generar una oportunidad de autoempleo, ¿no? O sea, son como dos casos distintos, ¿no? Entonces, no son compatibles, evidentemente, ¿no? Ambas cosas, pues son perfectamente compatibles y normalmente, pues cuando en los proyectos de emprendimiento, pues se tienen que combinar las dos cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos asesorando a un proyecto de emprendimiento, tendría mucho interés saber si estamos en un escenario en el que el foco principal está en generar una oportunidad de autoempleo o está en cubrir una necesidad que, por lo que sea, las personas, pues tienen mucho interés en que eso tenga una solución, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿eh? Y si somos varias personas en el proyecto, también es importante saber cuál es la idea que cada cual tiene, ¿no? Compartir visiones, hacer el ejercicio periódico de compartir visiones, ¿no? Porque esto, al final, si no sabemos si estamos de acuerdo, si sabemos si todas las personas estamos queriendo ir hacia el mismo lugar, pues va a ser más complejo tener éxito a nivel estratégico, digamos, ¿no? Parca tú, Maite. Creo que Estela ha levantado la mano, a lo mejor tiene alguna pregunta. Ah, no la veía. Perdón. Sí, ¿Estela? Sí, hola. Sí, perdón, no te he visto, ¿eh? Perdona. No, no, tranquila, que para eso está atento Ernesto ahí. Sí, 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 sí. Que uno puede ayudar a que las personas creen o elaboren, pues tienen que ser lo más accesibles posible, ¿no? Más útiles, sencillas, y ya ni te digo, si es como mi caso, que eres una persona autónoma, ¿no? O sea, tu propia estrategia o alguien que te ayude a hacerla, pues es esa herramienta que puedes tener a mano siempre, ¿no? Para tenerla ahí escondida. Y por otro lado, son dos comentarios más que preguntas, ¿eh? Pero creo que es muy importante, por esto mismo que decías, de que la vorágine nos come, ¿no? Y que el día a día, como digo yo, siempre estamos en la cresta, la ola, siempre estamos ahí arriba. Poder tener momentos de parar, de parar y reflexionar. Y lo resalto porque yo veo que muchas organizaciones, cuando una propone este tipo de cosas, ya sean organizaciones más pequeñas o más grandes, te miran con cara rara, ¿no? Y hay que parar, hay que parar y yo lo he vivido en otra organización donde estaba y nos resultaba muy útil, ¿no? Bajar la persiana dos días para poder reflexionar y ver que de esta estrategia que tenemos, ¿dónde estamos, no? Entonces yo realmente eso creo que, y a nivel individual en mi caso, dedicar unos tiempos a esto me parece fundamental. O sea, es más que nada por remarcarlo, ¿no? Y que es necesario porque en esta cosa individualista y capitalista del vamos, vamos y que podemos y tirar, 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 creo que tenemos que cuidarnos y también cuidar nuestros proyectos. Y ya me callo. No, muchas gracias, Marcela. Gracias. Muy interesantes tus aportaciones, ¿no? Porque a veces incluso en este seguir, 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 pues se nos olvida a veces desde qué valores queremos trabajar, ¿no? Y bueno, pues igual nos tenemos que poner un poquito a pensar también estratégicamente los valores, ¿no? Sobre los que estamos, si estamos siendo, como diría, si nuestra práctica está favoreciendo los valores que queremos desarrollar y los valores que son estratégicos también para nosotras, ¿no? Pero no solamente los valores, sino muchas otras cosas, ¿no? Y es muy necesario reflexionar y es muy necesario también pensar en que lo que nos sirva tiene que ser algo muy sencillo, como tú decías, ¿no? Si entendemos que esto nos va a llevar a diseñar herramientas complejísimas, que nos va a llevar más tiempo pues mantener las herramientas y seguirlas y todo esto que el valor que nos van a aportar, mal andamos, ¿no? Tiene que ser algo que realmente se inserte bien en nuestro día a día y que nos ayude a avanzar y a funcionar desde ahí, ¿no? Precisamente un poco en esta idea Si tenemos más o menos una idea de hacia dónde queremos avanzar Y si es un proyecto colectivo, tenemos esta visión compartida A partir de ahí, pues tenemos que ver cómo avanzamos hacia ello, ¿no? Estos dibujos son de Xiar Que nos acompaña también aquí y me encantan Entonces, quería hacer un paréntesis sobre avanzar Porque seguramente a lo largo de mi exposición estoy utilizando todo el rato esta palabra avanzar, avanzar hacia lo que queremos, avanzar hacia lo que hemos definido que queremos ser Estoy utilizando avanzar y no tanto palabras como llegar a ser, ¿no? Esa idea de llegar, pues seguramente no la estoy utilizando porque conscientemente la intento evitar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si pensamos que estamos en el punto A ahora mismo, ¿no? Y en el punto A estamos desde el contexto que rodea al punto A Y desde lo que somos capaces de conocer en ese momento, ¿no? Pues estamos en ese momento con el conocimiento que tenemos de ese momento Y desde ahí definimos que queremos llegar, que queremos avanzar hacia el punto M, ¿no? Pero empezamos a andar Y según empezamos a andar, el conocimiento que tenemos sobre el contexto cambia El propio contexto cambia Cambia también el conocimiento que tenemos sobre nuestra propia actividad Sobre las necesidades que tienen los usuarios o los clientes a los que damos servicio O vendemos productos Y todo esto hace que quizá aquel punto M que definimos ya no sea tan válido, ¿no? Y entonces quizá tenemos que redefinir un punto M' Desde A', que es el punto en el que estamos ahora Pues ahora ya M no nos sirve Necesitamos otro punto M, ¿no? Y esto lo quería plantear Por eso hablamos siempre de avanzar y no llegar a... Porque igual llegar a ese sitio nunca va a ser un objetivo Pero sí avanzar hacia él, ¿no? Avanzar hacia él Y quizá mañana pues no va a ser avanzar hacia M, sino avanzar hacia M1, ¿no? Y esto lo quería comentar porque creo que muchas veces Y bueno, tendremos seguramente en muchísimas organizaciones ejemplos de esto Cómo la propia herramienta se convierte en algo que se convierte en algo tan importante Que no somos capaces de darnos cuenta de que estamos trabajando para la herramienta Y no para lo que realmente es importante para nosotras, ¿no? Como proyecto, para el proyecto, para desarrollar el proyecto y tal, ¿no? Entonces esto me parecía un tema importante a resaltar Vale, entonces Cuando hablamos de planificación estratégica Nos vendrá a muchas personas la idea del ciclo PDCA Plan, Do, Check, Act, ¿no? No sé si conocéis este ciclo Supongo que la mayoría de las personas sí o igual no Pero viene a decir algo así como Es una idea de que, bueno, primero planifico Como segundo paso hago, ¿no? Hacemos lo que hemos planificado Chequeamos, evaluamos, revisamos Sí, lo que, bueno, pues el resultado de lo que hemos hecho Y cómo se relaciona con aquello que habíamos planificado Y a partir de ahí, actuamos, ¿no? Podemos revisar el plan, podemos ajustar las acciones futuras, etc. Y este es un ciclo planificador, un ciclo PDCA Que está como muy metido Pues, no sé, es como algo que Siempre que hablamos de planificación estratégica Va a salir el ciclo PDCA como indisociable prácticamente, ¿no? Y yo querría apuntar un par de cosas, ¿no? Que el ciclo PDCA puede servirnos en entornos poco complejos, ¿no? Como paradigma, me refiero, ¿eh? Como, quiero decir, o sea No basar toda la planificación en un ciclo PDCA, ¿no? Por esto que antes comentaba, creo que si estamos planteando Que quizá incluso el punto de llegada va a ser móvil Pues el ciclo PDCA se nos hace demasiado complejo Entonces no podemos manejar herramientas tan, 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 tan complejas Y tenemos que ir a cosas como más sencillas, ¿no? Porque si no, no va a ser operativo Y también puede servirnos el ciclo PDCA Para gestionar partes de nuestra actividad, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos ajustar bien, bien, bien Una máquina para que nos dé el resultado En el producto que queremos Pues trabajar de esa manera Primero planifico Ejecuto, chequeo Y actúo en función del resultado Pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues veré si las piezas han salido bien, mal Si hay, bueno, pues si se puede corregir en algún sentido Pero es un sistema como muy, bastante simple, ¿no? Este, ¿no? Es una parcela de la actividad En el que el ciclo PDCA es muy Nos va a aportar mucho Es como muy Muy práctico Para ese tipo de casos, ¿no? Si estamos hablando De situaciones en las que hay muchas variables Y con Con la variabilidad de la persona La persona siempre es Algo que Desde su autonomía Pues va a introducir Una variable constante A cualquier Ciclo planificador Pues El tema se complejiza demasiado No sé si esto se me entiende O queréis hacer algún Comentario O Entonces Pues lo que comentaba No es que haya Nada negativo En este ciclo El problema está cuando Formalizamos mucho Estas cosas Y las convertimos Como En Como en el todo ¿No? En una herramienta Y un sistema de seguimiento Que 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 lo abarca como todo Toda la gestión Depende de ese De ese sistema Que nos hemos montado Y ya Nos cuesta Nos resulta difícil Reconocer Que 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 el propio sistema Igual no nos No nos sirve Y que hay que Cambiarlo de arriba abajo ¿No? Entonces Como Aquí estamos en un En un entorno De emprendimiento social De empresas Pequeñas Que muchas De ellas Están Empezando ahora Y tal Estas Advertencias Lo que pretenden Es Que cuando Os hablen De planificación Estratégica Y de estas cosas Las oigáis Pero bueno Pero bueno Pero que no No penséis Que Que todo esto Os va a traer Mucha No sé Toda la luz Que pretenden ¿No? Sino que Las miréis un poquito Como Bueno de esto Voy a coger esto Y lo demás Y lo demás No me lo compro ¿No? Un poquito Esa es la La idea ¿No? Que Que hay mucha teoría Sobre esto Pero en la práctica No No funciona Como Bueno De una De una manera Como tan Sí O sea No Parece como Que son conceptos Sencillos De causa Efecto Tal Pero que luego Cuando lo introduces En la complejidad De una organización No funciona así Y entonces Pues mejor Estar prevenidos Y Desde Desde la base Montar Las herramientas Que Que nos sean Útiles De verdad ¿No? ¿Y qué herramientas Podrían sernos Útiles De verdad ¿No? Pues tendremos que Crear nuestra propia Mochila Y llenarla De las herramientas Que nos van a servir ¿No? Pues igual Necesitamos un botiquín O unos cubiertos O una cazuela O un mapa Un bloc de notas Es importante Que la El sistema Y las herramientas De las que nos dotemos Sean algo plástico Que les podamos Dar otra forma Que Que podamos Ir adaptando Que no nos Encorseten ¿No? Que el sistema No nos encorsete Esto es súper importante Porque eso al final Es una pérdida de energía Que no Que no sirve para nada Que Que todos estos sistemas De que De los que nos dotemos Nos aporten Mucho valor Para mejor Nuestro conocimiento ¿No? Porque se trata de eso Se trata de que Tengamos el conocimiento Que nos permitan Saber Qué es lo que tenemos Que hacer Para avanzar Hacia donde queremos ir Y saber Si donde queremos ir Sigue siendo lo que queríamos ayer O ha cambiado algo ¿No? Y eso Estás revisando continuamente ¿No? Y poner Enfasis también En cómo Vamos a impulsar ¿No? No quedarnos solamente En el diseño Sino Cómo vamos a impulsar esto Y cómo le vamos a hacer El seguimiento ¿No? Eso es Vale Entonces Entonces No A ver Yo lo que Lo que querría Es como No pensar En este tema Como esto es una herramienta Una metodología Tienes que seguir estos pasos Que en internet vas a ver Cuáles son Y ya está ¿No? Sino que es algo Que tiene que conectar muy bien Con La esencia Del negocio Y tiene que ser Muy útil A la propia Al propio Al propio proyecto De emprendimiento O la organización Que sea ¿No? Y Y lo fundamental Va a ser Que reflexionemos De manera Sistemática Sobre Lo que queremos ser Sobre las inercias Que no Que no nos están ayudando A avanzar Hacia Hacia donde queremos Sobre lo que realmente Estamos haciendo ¿No? Y a partir de ahí Pues ir viendo Que tenemos Que cambiar ¿No? Entonces Llevamos Un poquito Casi una hora Hemos empezado Un poquito más tarde Y antes de pasar A la segunda parte A mí Me gustaría Haceros Como unas preguntas Y a ver si podíamos Generar un poco De debate Si os animáis A hacerlo Y si Y si no Pues sigo ¿No? Las preguntas Que os haría Serían Os hago las tres Que tengo ¿No? Y en función De De vuestra respuesta Pues Una sería De lo que De lo escuchado Hay algo Que te haya llamado La atención ¿No? Algo que Que te gustaría Comentar Algo que te resulte De aplicación A tu propio caso A tu experiencia Algo que te resuene ¿No? Algo que Que quieras O que Que ya estás Poniendo en práctica O que Que te haya resonado Como antes Nos comentaba Estela ¿No? O también Pues dudas O preguntas Comentarios Que podéis tener Si hubiera Si hubiera Más gente Pues haríamos Grupitos Pero Hay muy poca gente ¿No? Para hacer Bueno Ah bueno Algo que hay tan poca Podríamos hacer Grupitos También Parece Perfecto Lo que no sé Si la gente Está En disposición De trabajar En grupos O no Esta hora De la tarde Es que es muy mala Es muy mala A ver A ver También podríamos facilitar Si queréis Como compartir A través del chat Mejor que A través del audio No sé Como Como vosotras Os sintáis más cómodas Sí Podría O sea ¿Cuántas personas Hay ahora? Es que yo lo tengo aquí En pequeñito Ahora mismo Somos nueve Nueve Vale Podríamos hacer Nueve Contando también Todas Todas las personas ¿No? Todas Contándose a mí Sí Contándose a ti Y a mí También Vale Podríamos hacer Como Grupitos pequeños Por ejemplo Tres grupitos pequeños O así Vale Pero para esto Escribo mis opiniones Dice Ricardo Tendría que haber Voluntad Para hacerlo Si no Pues Yo Bueno Si os parece Comparto aquí En plenaria Vale A ver Yo en mi caso Esto de la Estrategia a nivel Individual Me resuena O sea Porque A ver Cómo digo O sea Pues yo creo Que tengo Una estrategia Que es sencilla Y que está Pues también O sea Como con Enfoque De reflexión Para mí Pues esto Con lo del síndrome De la impostora Que tenemos las mujeres Y tal Para mí Es importante Dar como Pasitos pequeños ¿No? Entonces Igual Pues yo tengo Una estrategia Muy sencilla Porque es Mía individual Y Y nada Eso lo que comentas Que me parece Que es importante Que sea Flexible Y Y que Y que Me sirva A mí Y que no Que no Me engañe O sea Porque a veces Parece que Hacemos una estrategia Que no Que nos favorece El autoengaño Entonces Bueno Pues también Tener ahí Como un contraste Con otras Personas Que nos ayuden A hacer esa estrategia Y luego Nada A nivel También O sea Laura Yo he trabajado Con entidades Haciendo planes De igualdad Con empresas ¿No? Pues con todo esto De la aprobación De los secretos Y demás Y jo Pues No sé Pues al final Quemada ¿No? Porque veía Que Que sí Que tienen la obligación Que tú Haces un plan Participativo Con la peña No sé qué Pero que al final Se quedan en un cajón Entonces jo Que tanto esfuerzo Tanto dinero Y tanto de todo ¿No? Que se emplean A hacer estrategias Y luego La realidad Es que se quedan Ahí dentro de cajones Entonces No sé A mí se me da rabia Y luego Ya te digo Yo para mí A nivel individual Algo sencillito Y eso Pues que sepa Cómo quiero andar ¿No? Y bueno Y que también A mí por ejemplo Me está facilitando El perdonarme Pues igual no estar En otras áreas ¿No? Pues por ejemplo Yo octubre Me había organizado Pues venga Para darle un impulso A la formación Y además Pues bueno No estoy igual Trabajando todo lo que debería O sea No a nivel productivo Pero ojo Lo tenía pensado así Decidido por cuestiones Y yo creo que eso Que me está ayudando A quitarme Como sentimiento De culpa Entonces eso Es algo como muy sencillo Muy para mí Y mira Pues me quita la culpa Y me refuerza En ese sentido Sí, sí Pues muchas gracias Miriam Por compartir tu experiencia Que va muy conectada ¿No? Con lo que estamos diciendo Sí, es una pena Todo el esfuerzo Que a veces El gasto energético Económico De tiempo Que invertimos En energético Me refiero De energía de las personas Que invertimos En hacer Estrategias Planes Lo que sea Y que luego No le damos seguimiento No No ponemos el mismo Énfasis en el hacer ¿No? En Esto como se traduce A la acción ¿No? Y eso Es una Es una pena Es una verdadera pena Y Maite Por parte de En el chat Que Ricardo Está comentando Si queréis Lo leo Pues la primera pregunta Le comenta Que le llama la atención El énfasis En lo móvil Del punto de partida Y del objetivo Eso le parece bueno Comparto también ¿No? Al final Algunas veces La rigidez De un plan estratégico Puede jugar más En nuestra contra Que a favor ¿No? Entonces Hay que Que ese punto de partida Y que el objetivo Se pueda ir modificando Que más el seguimiento Sea lo interesante Y lo jugoso Comparto también con él Por otra parte Dice que como aplicación Le viene bien El énfasis En que la herramienta No se absolutice Muchas veces Sobre todo En educación popular Las técnicas Ocupan todo el espacio Y en tercer lugar Comenta que Le parece importante Resaltar el peso Que tienen las inercias Muchas veces Convivimos con ellas Y no reflexionamos En cuanto nos dificultan O defiende el objetivo Sí, sí Completamente Además Las inercias Tienen Hay mucho De creencias En las inercias ¿No? Muchas veces Actuamos por inercia Porque hay Arraigadas Una serie de creencias De las que No somos conscientes Y ya Darnos cuenta De esto Y Y combatir Estas inercias Cuando hay Esa carga Pues todavía Es más complejo A mí me queda Me gustaría preguntarle Pero no sé Si va a poder contestar ¿No? ¿A qué se refiere En el segundo punto Sobre todo En educación popular Las técnicas Ocupan Todo el Todo el espacio A ver A qué se A ver si puede poner Algún ejemplo O qué A qué se refiere A qué se refiere Yo como complemento Sí que es verdad Que a mí Comparto mucho También Tu Lecha Primera parte Maite Porque Bueno Yo creo que Al final Cuando En el trabajo Y no solo En los proyectos De emprendeduría ¿No? Sino también En los trabajos Bueno Asalariados Que no son proyectos De emprendeduría En sí La exigencia La exigencia Personal Y Cómo Se gestiona Emocionalmente Esa Exigencia De cada uno Repercute Muchísimo En cómo Haces tu trabajo O cómo Lo lanzas ¿No? Esto Representado O Referenciado A un plan De A un plan Estratégico Me parece Como mucho Más interesante Esa posibilidad De esa Flexibilidad Que sea plástico ¿No? Que como Como he comentado Antes Antes que no sea Algo rígido Porque esa rigidez O te da mucha Autoexigencia Y puedes con ella Arrastrando Otro tipo de cosas O No puedes con ella Y lo que te lleva Es a A un pozo ¿No? A un pozo En el que No puedo sacar Mi trabajo adelante No puedo emprender No voy a poder Sacar mi objetivo adelante No, no, no Entonces poder Saber que El plan estratégico No es tanto Como una cosa Que tiene un inicio Y tiene un fin Y si no lo cumple Ha fracasado Sino Más como un sendero ¿No? Como un camino En el que En el que Si te desvías Sabes Cómo puedes Reconstruirte ¿No? Y eso me parece Súper interesante Sí Es que además Cuando El plan estratégico Se convierte En La parte burocrática Adquiere tanto peso ¿No? Yo creo que las personas No estamos hechas Para actuar De manera burocrática O sea No va con nosotras No conecta Con nuestra esencia ¿No? Entonces Eso Nos No sé Rompe Todo lo que tiene que ver Con los cuidados Con No sé El sentir Sentirnos conectadas Con otras personas Sentir conectadas Con lo que estamos haciendo Sentirnos conectadas Con Vivir el trabajo Como algo vivo ¿No? Experimentar el trabajo Como algo vivo Eso Se rompe Cuando Cuando La burocracia Tiene tanto peso ¿No? Y si el plan estratégico O lo que sea La herramienta que sea Contribuye A esa A esa forma De trabajo Pues más Alienada Abstracta Pues Es Bueno No nos ayuda No nos ayuda Totalmente Totalmente Bueno Ricardo comenta Sobre A eso De las La educación popular Pues sobre Las técnicas participativas Se refiere A eso De las técnicas Participativas Y comenta Elena También Que En su Caso La dificultad Está en sacar Tiempo Para llevar a cabo La estrategia Planificada Un ejemplo Son las actividades Comerciales Como las que Trato de captar Nuevas tiendas Pero no consigo Sacar tiempo Para ello Me gusta Me gusta lo que comentó La compañera De sanar Los sentimientos De culpa Y por último Bueno Seguí escribiendo Último mensaje Me refiero Ricardo dice Que muchas veces En las dinámicas De educación popular Se ponen demasiada atención A la aplicación De las técnicas participativas Y se deja de lado El fondo De los aportes Ya Es ricasco Con las aportaciones Sí 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 Completamente de acuerdo ¿No? Como Al final Para construir Lo que sea ¿No? El proyecto Una actividad Un servicio O sea Lo que sea Lo que sea Que estemos haciendo Es súper importante Que Pongamos En su lugar Cada Bueno Pues El El conocimiento Que hay detrás De las aportaciones ¿No? Entonces Muchas veces Las técnicas Participativas Lo que hacen es Intentar Igualar Las aportaciones O poner Como En un mismo Nivel Y les damos Mucho peso A Bueno Pues A esa A esa participación En plano de igualdad Y Y pierde Fuerza Lo que sería Pues bueno Pues Quizá necesitamos Una idea Potente Que nos Mueva Que nos Albutine Que Que Nos inspire ¿No? Y eso Quizá la técnica No está siendo capaz De De ayudarnos A sacarla ¿No? No sé Supongo que Que iba un poco Por ahí también ¿No? Ricardo Y Y Y Y lo que comentaba Elena ¿No? EF Pues sí A veces Nos ponemos muchos deberes A nosotras mismas Y no llegamos a todo ¿No? Bueno Pues en ese caso Yo creo que Se trata un poco De ver De ser capaces De De saber Si lo que estamos Priorizando en cada momento Es lo que tendríamos Que priorizar ¿No? Porque Al final No estamos haciendo Esa labor comercial Porque estamos haciendo Otras cosas Pues Vamos a ver Si Si podíamos Dejar de hacer Alguna cosa Para Para hacer esa labor comercial O si no ¿No? Lo que no tiene sentido Es Ponernos demasiadas Exigencias Que no vamos a cumplir Porque esto es muy típico También De De todo plan estratégico ¿No? Poner Mil Mil Acciones Que sabemos que no vamos a Poder llegar Pues No sé qué sentido Tiene La verdad ¿No? O sea Es mejor Decir que vamos a hacer Cinco cosas Que seamos capaces De hacerlas Y si quieres Luego tenemos Otras tres O cuatro Por si nos da tiempo Pero Ser Ser capaces De estar Priorizando Continuamente O sea Siendo Poniendo Las prioridades Que tengamos En cada momento En primer nivel A mí esto Me parece Súper Importante Y hay Alguna Algún otro Dice Lina Que tengo Que tengo Razón En esto Que comento Pues Bueno Pues vamos avanzando Entonces Con Con la siguiente Parte Si os parece Pues La siguiente Parte Como os comentaba Mi idea es Que no veamos La planificación Estratégica Como una herramienta En sí misma ¿No? Sino Como un conjunto De herramientas Como un conjunto De sistemas Que estén Elaborados A medida Para poder Hacer un seguimiento De nuestro negocio Un seguimiento De nuestra actividad Y a partir de ahí Poder actuar ¿No? Sería Un conjunto De herramientas Necesarias Para aterrizar La estrategia Para desplegar La estrategia ¿No? Para decidir En un momento Determinado Si Ha estado bien O no Que hayamos dejado De hacer esa labor Comercial ¿No? O si En otro momento Pues tendríamos Que haber Tomado otra decisión Distinta a la que Hemos tomado ¿No? Que eso Este vivo No se trata De ponernos 80.000 cosas Que hacer Y sentir Sentimientos de culpa ¿No? Todo eso Lo mandamos A tomar Viento fresco Entonces ¿Podemos Pensar Todo esto? ¿Qué tipo De herramientas Vamos a necesitar? Por ejemplo Trabajando En cuatro niveles Que son Como muy Muy básicos La parte económica La parte Que tiene que ver Con las personas Las acciones Y la revisión Continua La parte económica Necesitamos Porque claro Todo proyecto Pues necesita Ser económicamente Viable Evidentemente ¿No? Porque si no Si no somos Económicamente viables Pues no garantizamos Poder seguir Entonces Esto es Como un Una Aunque No tengamos Ánimo de lucro Necesitamos Poder Sostenernos Económicamente ¿No? Aquí no hay Vuelta de hoja Entonces Esto es Algo Que tenemos Que trabajar Continuamente Y que tenemos Que ser capaces De manejar Con soltura Y dentro De De la De la Información Que vamos a necesitar Para hacer Una buena Gestión Una Gestión Estratégica A nivel Económico Pues Por ejemplo Necesitaremos Saber Cuáles son Nuestros Gastos Fijos Mensuales O anuales ¿No? Para poder Saber Cuánto Necesitaremos Facturar Para Cubrir Estos Gastos Por ejemplo ¿No? Necesitaremos También Saber Tener una Idea En el Caso De Que sea Un Emprendimiento De autoempleo O socias De una Cooperativa Y tal ¿Cuál Sería El Sueldo Mínimo Satisfactorio Para Nosotras ¿No? Porque Si Estamos Hablando De Personas Contratadas Asalariadas El Sueldo Pues Es un Gasto Y No hay Pues No hay Margen Ahí ¿No? Pero si Estamos Hablando De autoempleo O de Cooperativas Socios Cooperativas Cooperativistas Pues Quizás Sí que Hay Un Cierto Margen En Lo Que Podamos Recibir Como Sueldo ¿No? Pero Puede Haber Un Límite A partir Del De No No Sostenible No 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 Importante Tener Tener Información tener herramientas que nos permitan manejar el umbral de rentabilidad. El umbral de rentabilidad es este dato que nos dice cuántos productos tenemos que vender o cuántos servicios tenemos que vender para que nuestra actividad sea sostenible, o sea, cubra los gastos. Y esto está también relacionado con el margen que tienen distintos productos, distintos servicios, distintas líneas. Aquí tendríamos que conocer los gastos variables. Claro, todo esto que hay otras... Seguramente en el nido habrá muchas charlas sobre estos temas explicándolos con detalle y tal, yo no me voy a extender. Simplemente quiero decir que vamos a necesitar un cierre... En función, evidentemente esto hay que personalizarlo, ¿no? Cada emprendimiento, cada organización necesita unos datos económicos con una periodicidad distinta, con un sistema de seguimiento distinto en función de su propia esencia, de su propia actividad, ¿no? También si vamos a necesitar inversiones, si vamos a necesitar financiación ajena o si ya la tenemos. Y también, pues, todo lo que tiene que ver con la previsión de tesorería, ¿no? Que es un concepto que quienes no manejéis mucho estos datos, pues bueno, una cosa es que ganemos dinero con una actividad que desarrollamos, ¿no? Porque lo que nos cuesta es menos que lo que vamos a ingresar por ello. Pero otra idea es cuándo vamos a cobrar por estos servicios y qué gastos vamos a tener que anticipar, ¿no? Vamos a tener que pagar por anticipado. Esto quiere decir que puede haber momentos en los que sí que estamos ganando, pero como los clientes nos van a pagar más tarde de lo que nosotros vamos a pagar a proveedores o tenemos que anticipar, tenemos que pagar cuotas de amortizaciones o alquileres o lo que sea, todo esto va a hacer que la tesorería, es decir, el dinero líquido que tenemos en cuenta, va a haber momentos en los que no tengamos problemas, ¿no? Y vamos a necesitar liquidez. Entonces, son distintos planos dentro de lo económico en una organización, en un proyecto que necesitaremos tener un cierto control, un cierto seguimiento sobre ello, ¿no? Y son herramientas que vamos a necesitar. A mí, por ejemplo, una herramienta en organizaciones que trabajan, que ofrecen servicios y que pueden anticipar un poquito, pues, en función de los clientes que tienen en cada momento, que pueden anticipar las facturaciones y tal, pues, una herramienta muy sencilla, me parece, pues, tener un cuadro de facturación mensual con una estimación de gastos, una cosa así, que te permita saber si cada mes estás obteniendo margen o si no, ¿no? Un poquito, cosas así como muy sencillas y muy hechas a medida, ¿no? Y esto que parece como muy sencillo y que a nadie se le podría escapar, ¿no? Pues, os voy a contar el caso de un proyecto que fue muy ilusionante en su momento y que seguramente algunas personas conoceréis. Entonces, una cooperativa de consumo alimentario que había concitado el interés de muchas personas, se creó una red importante y tal, y todo iba muy bien, conectaba tanto a usuarios finales como productores, red de distribución, todo, pero fracasó. En pocos meses, pues, se vio que no iba a poder ser viable, ¿no? Y lo que había pasado era sencillamente que no se había hecho un cálculo de cuáles iban a ser los gastos fijos de este proyecto, que tenía un alquiler bastante importante, ¿no? Y no se había calculado cuántos socios mínimos necesitábamos, se necesitaban para poder abordar los gastos fijos que había, ¿no? Y el no haber hecho este cálculo, pues, hizo que se lanzara una iniciativa, pues, que luego es una pena tener que cerrar, ¿no? Entonces, bueno, como esto, pues, habrá muchas historias y muchos casos que podríamos contar, ¿no? También en muchas organizaciones o muchas empresas nos encontramos con... Cuando la situación es un poco crítica a nivel de resultados, se suele optar o se suele... Normalmente suele ser difícil que las organizaciones, que las empresas digan que no a clientes, ¿no? Y entonces se coge todo, todos los trabajos, todos los productos e intenta hacerlo todo, ¿no? Y a veces suele pasar que ese hacerlo todo nos hace que no podamos rentabilizar correctamente cada servicio o cada producto que estamos... con el que estamos trabajando, ¿no? Y entonces, un análisis, aunque es muy... El análisis de márgenes por productos y por servicios y tal es complejísimo. Es una de las cosas más complejas que puede haber en una empresa, ¿eh? Pero, aún sabiendo esto, a veces es muy importante hacerlo y en base a ello, pues igual se toma la decisión de determinados servicios o determinados productos no hacerlos, ¿no? Porque eso va a ayudarnos a orientarnos a otros que van a ser los que nos den margen y nos hagan poder sobrevivir, ¿no? Con esto no quiero decir, evidentemente, que el criterio para decidir si hacemos o no determinadas cosas tiene que ser el económico. No estoy queriendo decir eso, ¿eh? Lo que quiero decir es que es importante que sepamos, que tengamos el dato de lo que nos cuestan las cosas. Y luego, a partir de saberlo, decidimos si una cosa, si ofrecer un servicio es estratégico para nuestra entidad porque queremos dar un servicio a quien sea y lo vamos a hacer aunque nos resulte deficitario, lo hacemos, por supuesto que sí. Pero a sabiendas de lo que nos está costando o de, ¿no? Pues que no sea todo un... Muchas veces se hacen este tipo de cosas sin saber, sin saber lo que cuesta, lo que no, si es deficitario, si nos da margen, ¿no? Todo es un... Entonces, bueno, pues tener claridad sobre todo esto nos ayuda a tomar decisiones estratégicas y a orientarnos también más hacia... O sea, hacia aquello que queremos ser, ¿no? Porque lo hacemos... Podemos orientarnos con más conocimiento, ¿no? Otra parte decía que son todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Porque necesitamos saber y necesitamos analizar, bueno, pues quiénes formamos parte de este proyecto, qué necesitamos de este proyecto, de esta iniciativa, de esta empresa, de esta organización, qué queremos del proyecto cada una de ellas. Quizá no queramos lo mismo, tenemos que saber un poquito, tenemos que saber situarnos en todo esto, ¿no? Para poder trabajar a nivel estratégico, necesitaremos saber... Estoy hablando de empresas muy pequeñas, ¿eh? Si somos una gran empresa, pues es más difícil saber lo que quiere cada una de ellas, ¿eh? Pero estoy hablando de microempresas, que entiendo que es un poco el público al que estamos orientándonos hoy, ¿no? Y también tenemos que saber qué necesita el colectivo o el proyecto de cada una de nosotras y si se cubren o no todas las necesidades que el proyecto tiene, ¿no? Si tenemos todas las capacidades que necesitamos, tanto a nivel de volumen de trabajo como a nivel de conocimientos, de habilidades, etcétera, ¿no? Y todo esto es algo que tenemos que analizar con cierta periodicidad, ¿no? A partir de ahí podremos reflexionar sobre la necesidad de incorporar a nuevas personas, ¿no? Si vemos que estamos demasiado saturados, demasiado saturadas, pues igual necesitamos incorporar a nuevas personas o porque nos falta alguna capacidad que creemos que podría ser interesante o también la posibilidad de avanzar o de trabajar en posibles colaboraciones, ¿no? Con otras entidades. También esta revisión de lo que necesitamos, de cómo estamos, todo esto nos va a ayudar a reflexionar sobre la revisión de roles y funciones que tenemos dentro de la entidad, del proyecto. También a reflexionar sobre la necesidad de cuidados mutuos, ¿no? Cómo estamos abordando el tema de los cuidados, cómo nos cuidamos, si nos cuidamos, si no nos cuidamos, etcétera, ¿no? Temas de formaciones también, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Las dinámicas de trabajo, y las reflexiones colectivas, porque son los espacios en los que ponemos en común y podemos construir colectivamente lo que somos en conjunto, digamos, ¿no? En una reflexión colectiva lo que pretendemos es pasar de lo que yo soy o yo quiero a compartirlo para pensar que queremos como colectivo, ¿no? Entonces, en todo este capítulo de personas, pues yo creo que es importante a nivel estratégico pues abordar todo esto. a su vez habrá momentos en los que tengamos claro que tenemos que mejorar sobre algún tema, que tenemos que bueno, pues que definimos alguna alguna acción estratégica, ¿no? Porque ya bueno, pues ejemplos, ¿no? Lo mejor es verlo con ejemplos. Hemos visto que que tenemos un buen hacemos o sea, desarrollamos un buen servicio, los clientes están muy contentos, pero la gente no nos conoce. Nuestro público objetivo no nos conoce, ¿no? Pues entonces igual lo que necesitamos es trabajar sobre un plan de comunicación y de marketing, ¿no? Para llegar al público al que necesitaríamos llegar, ¿no? Entonces, aquí ya estaríamos una vez que sabemos lo que queremos y tenemos identificado el bueno, pues nuestra nuestro reto pues ya desarrollamos o definimos una acción estratégica, ¿no? Otro tipo de acciones estratégicas puede ser la exploración de nuevos mercados, de nuevas líneas de negocio, de nuevos productos, ¿no? Que hemos podido pensar que podría estar bien ofrecer, además de los servicios que ofrecemos, ofrecer este otro servicio al ámbito educativo, no sé qué. Bueno, pues vamos a explorar a ver cómo lo podríamos hacer, si podríamos hacerlo en alianza con alguien, si lo hacemos solos, qué clientes podríamos tener, bueno, pues se trata de una acción exploratoria, también estratégica, porque está parte de una reflexión que hemos hecho que nos está orientando hacia aquello que queremos ser, ¿no? También el darles una vuelta a los productos o servicios que ya estamos ofreciendo, ¿no? Pues que bueno, pues que pensamos que el packaging que estamos utilizando para el producto pues no es el más adecuado y le vamos a dar una vuelta o estamos vendiendo pues tomates de un proveedor X y no y la gente pues no creemos que podríamos mejorar con otro proveedor. Bueno, pues son cosas que podemos definir acciones para orientarnos hacia cosas que ya hemos definido que serían importantes, ¿no? Otras acciones estratégicas pues pueden tener que ver con la reorganización y la revisión de dinámicas de trabajo, ¿no? Pues si vemos que no estamos funcionando, no estamos organizándonos bien a nivel de equipo, que la dinámica de trabajo pues genera fricciones, bueno, pues quizá tendríamos que bueno, revisar este tema y ver cómo lo podemos abordar, ¿no? O inversiones pues desde pues que tenemos que cambiar de local, ¿no? Tenemos que cambiar de local y entonces vamos a tenemos una acción estratégica que sería la de buscar otro local que sea más adecuado que el que tenemos ahora, buscar financiación, etcétera, etcétera, ¿no? O, bueno, pues dentro de las inversiones pues podrían ocurrirse nos mil cosas, ¿no? Lo que lo que os quería un poco con el esquema que os pretendo plantear es que de alguna manera si estamos abordando, si tenemos información fiable útil sobre la parte económica muy muy aterrizada y muy muy bueno, que esté como muy muy adaptada a nuestra a nuestra propia propias necesidades, ¿no? Si trabajamos todo lo que tiene que ver con las personas de una manera exquisita porque las personas somos lo más lo más importante, ¿no? tanto a las personas usuarias como a las trabajadoras, entonces, si lo hacemos así y vamos definiendo acciones en la medida que veamos que las tenemos que definir y vamos avanzando en ello, pues ya tenemos como un plan estratégico, ¿no? con todo esto, ¿no? Un plan estratégico que se va a ir alimentando o que se va a ir revisando con nuestras a medida que vayamos avanzando, ¿no? Entonces, el cuarto punto que os ponía era la revisión continua, ¿no? Que tenemos que contrastar continuamente ese hacia dónde queremos ir, ¿no? No darlo ya por una vez hace 15 años definimos a dónde queríamos ir y todavía tenemos esa idea, pues igual ya no nos sirve, ¿no? Tenemos que no tener miedo de revisar ese hacia dónde queremos ir o hacia dónde estamos yendo, ¿no? O sea, realmente, vale, teníamos definido un hacia dónde queremos ir, pero la realidad concuerda con lo que habíamos dicho que queríamos o no estamos acercándonos ahí, ¿no? O sea, esto, revisarlo. Revisar también si la gestión económica, la información que estamos recibiendo de la gestión económica nos sirve para tomar las decisiones, ¿no? Que esto es todo un reto para las pequeñas organizaciones porque no es fácil para las empresas tener un sistema de gestión económica que nos dé la información que necesitamos y bueno, pues normalmente tampoco hay mucha formación en temas económicos, entonces creo que es un reto muy importante. También revisar cómo estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la gestión relativa a las personas y a partir de aquí definir, seguir las acciones estratégicas y que todo esto lo estemos contrastando continuamente, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de una entidad en la economía social y solidaria que tiene un plan estratégico, esta es real, los ejemplos que estoy poniendo son reales, un plan estratégico a cuatro años que se elaboró a partir de un proceso participativo muy potente y tal, ¿no? Y hay un documento muy bonito, pero hay un problema y es que todas las personas que trabajan asanariadas, todas las personas del equipo técnico de esta entidad se refieren a este plan estratégico como que es un tocho un truño es horroroso no nos es útil no nos sirve y yo creo que deberíamos evitar a toda costa que nos pase esto, ¿no? El plan debe sernos de ayuda no tiene que ser algo que nos dé más trabajo no tiene que ser algo pues eso lo que comentábamos antes que nos genere como más burocracia tiene que ser algo que nos sirva de verdad para avanzar para conocer dónde estamos hacia dónde vamos y para aunar esfuerzos de todas las personas de la organización hacia aquello a donde hemos dicho que queremos ir o queremos ir y tener la valentía o no sé cómo llamarle de que si en un momento vemos que una herramienta o una línea del plan o una acción que hemos definido no nos resulta útil pues tener la valentía la agilidad organizativa para revisarlo y para y para quitarlo del plan o para revisar de arriba abajo el plan ¿no? En definitiva que no dejarnos caer en nuestra propia trampa burocrática que puede ser un plan estratégico ¿no? Entonces reivindico todas estas herramientas como formas de conocer nuestra actividad ¿no? Como necesitamos herramientas que nos estén dando información de cómo va nuestra actividad y para revisarla y para mejorarla pero bueno pues hasta ahí ¿no? Que seamos nosotros mismos los que los que digamos esto me sirve y esto no me sirve ¿no? Y eso me gustaría que fuera un poco como la idea que más os os llevéis ¿no? de de esta sesión y y hasta aquí queréis podemos hacer así como algún o sea podemos ir como parte a parte ¿no? pues la parte económica la parte de personas y tal y analizarlas un poquito más o si queréis hacer algún comentario así más más general a ver si hay alguna si hay algo que quiera mira Ricardo ¿eh? si Ricardo pregunta si se puede disponer de la presentación eh se dispondrá si se la pasará o sea supongo que bueno Ricardo tú has entrado un poco más tarde pero supongo que que se subirán el nido ¿vale? en esta plataforma virtual ya os pondré un mensaje a todas también indicando donde podéis acceder a ella y tal ¿vale? bueno tenemos como 20 minutillos eh lo que ha comentado Maite de adelante cualquier pregunta o también utilizar este espacio que dentro de en Economistas en Fronteras también estas formaciones eh queremos calcularla siempre para dejar este esta franja de tiempo para que cada persona pueda a título personal y a título individual de sus proyectos pues pueda compartir pues alguna alguna opinión o alguna pregunta que tenga directamente hacia Maite sobre sobre algo que se le está atascando en su plan estratégico o lo que queráis compartir en el momento ahora mira Estela adelante sí a ver quizás yo no tengo yo llevo dos años y medio con mi con mi proyecto no está siendo fácil sacarlo adelante entonces sí que la planificación estratégica o esta reflexión me parecía importante ¿no? para para poder orientar justamente todo lo que lo que has dicho que me parecía esencial ahora en el caso de una persona autónoma como yo se me ocurre o sea te pediría como cuáles serían las preguntas que tendría que hacer ¿no? ¿cuáles son las preguntas que me tengo que hacer como para poder tener ya no no sé si un plan o unas líneas estratégicas ¿no? o una agenda con con cosas importantes que tenga que tener en cuenta ¿no? es un emprendimiento dentro de la economía social es un emprendimiento social vinculado al ámbito de las migraciones mis clientes son personas particulares también instituciones asociaciones ojalá que estamos trabajando también para que haya empresas ¿no? que también puedan contratar entonces no sé me surge esa duda si me podés lanzar como ¿cuáles serían las preguntas importantes a hacerse? vale o sea tú estás sola entiendo en este yo estoy sola aunque trabajo con colaboradores colaboradoras o sea hay proyectos que saco ¿cómo es? colaborando con otras autónomas entonces eso es así vale pues a ver yo primero pensaría un poco en que intentarás seguramente lo has hecho ya pero como poner en claro que de tu proyecto que es lo que tienes muy claro de lo que quieres y de lo que crees que tiene que ser ¿no? bueno pues en tres cuatro líneas ¿no? pues ¿qué crees que es importante? o sea ¿qué te haría pensar a ti que has tenido éxito? que has logrado lo que querías ¿no? a la hora de entonces por una parte de eso ¿no? que sería intentar buscar un poco como la la esencia de tu de tu proyecto ¿no? que de dónde qué es lo que quieres con este proyecto y también identificar aquellas cosas que no las tienes tan claras ¿no? eso por una parte vale tú entiendo que es un proyecto que estás que ya bueno ya llevas dos años y medio pero todavía tienes dificultades de algún tipo no sé de qué tipo serán ¿no? porque bueno sí digamos es que sea sostenible económicamente que sea viable o sea lo estoy sosteniendo lo estoy llevando adelante con bastante esfuerzo pero pero bueno todavía digamos que no migratoria todavía no está dando lo que yo quiero que me dé vale vale lo pongo así tercera persona para cómo va personalizarla y tampoco me quiero pelear con ella sabes entonces como no me quiero pelear quiero ver cuáles serían esas como los focos o las preguntas o esto que me estás diciendo es muy importante efectivamente sí estamos un poco igual en esta situación en el que el sueldo mínimo satisfactorio no lo estamos alcanzando todavía no lo estamos alcanzando en esta situación yo creo que tendríamos que hacer como un análisis de servicios que ofrecemos básicamente y ver qué bueno qué margen nos están dando o que si pudiéramos por qué no estamos haciendo más porque no hay público no hay financiadores dentro de lo que estamos haciendo ahora habría capacidad para crecer o estamos trabajando 12 horas al día y todavía tenemos que un poco ver qué es lo que está fallando si es que bueno se puede hacer un cálculo de manejando un poco el concepto de un gran de rentabilidad pues como cuánto tendría que es que tampoco conozco cómo cómo se financian los servicios que ofreces pero yo creo que sería un poco analizar esto cómo se financia y qué margen tenemos para que esta financiación aumente si depende de trabajar más horas de encontrar más más clientes potenciales o más financiadores o tenemos que subir precios porque si no 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 lo vamos a conseguir ¿no? sería un poco analizar desde el punto de vista de o es que no tenemos podríamos hacer mucho más y no y no tenemos entonces en el caso que tú vieras por ejemplo que con la actividad que te quieres a la que te quieres dedicar ves que no podría ser sostenible económicamente imagínate que fuera así ¿no? porque aunque quisiéramos pues no no va a haber financiadores no tengo ni idea ¿eh? o sea pues quizá quizá una posible solución sería que esta fuera una actividad complementaria a otra ¿no? o sea que tuviera dos actividades el emprendimiento ¿no? una actividad que igual es la que dio origen pero que ella sola no te puede dar la sostenibilidad económica entonces complementarla con alguna otra actividad suplementaria supletoria ¿no? complementaria con la que pudieras acceder a esa ¿no? yo creo que hay que hacer un poco un análisis de producto mercado ¿no? financiación para ver dónde estamos ahí ¿no? y a partir de ahí ver qué decisión tomar ¿no? vale vale tenemos más preguntas yo también por combinar un poco lo que decía Maite y a través también de un poco de mi experiencia de asesoramiento también os diría que hay un proceso que puedo identificar que puede ser interesante que es cuando hay una entidad que ya lleva como bueno dos o tres años o que está ya bastante más no decir consolidada económicamente pero sí en el terreno de juego estas preguntas que por ejemplo que ha realizado Maite ahora para Estela y tal parece que nos resultan poco interesantes porque ya eso creemos que lo hemos pasado y al contrario creemos que lo tenemos ya todo en la cabeza porque nuestro proyecto está muy definido en nuestra cabeza porque llevamos mucho tiempo con ese proyecto pero la capacidad que tiene el poder bajarlo al papel y poderlo verlo poderlo verbalizar y visualizar en un papel es muchísimo más potente que la que podéis tener en la cabeza porque sabéis siempre no porque yo mis clientes los tengo siempre y los tiene siempre aquí como en la cabeza dando vuelta pero no los bajas aquí y cuando los bajas al papel te das cuenta de todo el potencial que tiene todavía aunque tu proyecto ya tenga bastante recorrido bueno tenemos como unas cuantas preguntas Miriam nos pregunta si cuál sería la vigencia del plan estratégico es decir para cuánto tiempo pensamos esa primera planificación si eso perdona que según hablaba Estela digo también el resto son súper interesantes una nota muy breve si podrías decir jo que igual dices tú pues es que la primera vez igual hazte una planificación pues yo que sé de un año pero luego tú piensas que es más efectiva o que tiene como más capacidad pues pensar con un poquito más de largura temporal un poco pero nada muy resumidamente vamos gracias a ver la planificación estratégica que antes se hacían pues igual a cinco años incluso a diez y tal pues poco a poco se han ido reduciendo los tempos porque se ha visto que con los entornos tan complejos en los que nos toca vivir pues no tiene mucho sentido hacer planificaciones a tanto tiempo en proyectos además tan pequeños donde bueno no sé tiene para qué gano haciendo o sea pensando en lo que voy a hacer dentro de tres años si quizá dentro de no sé de dos meses todo el panorama me ha cambiado completamente ¿no? entonces yo yo no o sea sí que me parece que cuando hacemos una proyección a futuro tenemos que poner una cierta temporalidad o sea si estamos pensando en por ejemplo incorporar a personas no vamos a pensar a dos plazos a dos meses vista tenemos que pensar bueno pues si es una incorporación definitiva pues bueno pues en en poder crecer para para que esas incorporaciones tengan sentido ¿no? es decir o sea tenemos que hacer proyecciones como a medio a medio plazo pero yo pondría énfasis fundamentalmente en que tengamos herramientas que nos estén diciendo continuamente que es lo que lo que necesitaríamos hacer para mejorar es decir ahora cuando estábamos hablando con Estela ¿no? pues si 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 ella tuviera una claridad quizá de de las cosas que estábamos comentando ¿no? pues igual tampoco no hace falta hacer un un plan a dos tres años yo no me imagino en el caso por ejemplo de este de este emprendimiento hacer planes no me lo imagino ¿no? otra cosa es que tengas que hacer una inversión importante ¿no? y necesites hacer una proyección a futuro para ver que 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 vas a poder rentabilizar esa inversión vas a poder acometerla ¿no? pero todo yo creo que todo tiene que estar como sujeto a la propia actividad ¿no? no no sabría yo cuanto no sabría decirte que que vigencia es que depende de también de de cuántas personas conformen el el colectivo o sea si es una única persona es que tampoco esta idea de plan que tenemos así con líneas estratégicas y tal es que tampoco la veo ¿no? es más contar con herramientas para para poder saber dónde estamos en cada momento y y si aquello hacia dónde queremos ir pues nos estamos acercando ¿no? vale gracias tengo que reconocer que ya empiezo a tener como cierto máster en conocer herramientas que decías Excel y tal ahora me tengo que poner en marcha y ya lo voy a hacer vamos los números sé que me dan que son favorables el primer año de autónoma pues es fácil y se paga poco pero ya pues me vale ya lo voy a hacer gracias vale por otra parte Elena nos pregunta que si fuera posible le gustaría conocer más sobre los planes de comunicación escuchando la formación ha pensado que las actividades comerciales presenciales no son realistas para ella o para su proyecto ¿no? y te pregunta Maite que opina sobre los mails comerciales dirigidos a posibles nuevos clientes siempre ha pensado que no son efectivos y si conoces como alguna otra alternativa gracias Elena ajá bueno a ver yo no yo no soy experta en comunicación en lo que pueda conocer es por por lo que conozco que hacen las empresas con las que colaboro ¿no? o sea yo trabajo en muchas organizaciones entonces bueno pues conozco un poco como como hacen en cada una de ellas ¿no? todo lo que sea estratégico es que depende muchísimo del del tipo de producto que producto servicio que que vendamos ¿no? y también depende de cómo de cómo lo queramos hacer o sea el mail frío yo diría que no tiene no sé yo diría que no tiene ninguna el mail frío quiero decir pues a una a una lista larga ¿no? yo creo que no que no tiene impacto ahora el mail más personalizado que has conseguido el contacto a través de alguien que le puedes hacer una llamada que bueno pues igual eso pues puede tener más impacto pero un mailing así a listados de empresas pues no sé a mí parece que no recibimos tantísimo spam que no que yo creo que no no tiene dice que ofrece productos de alimentación ecológica a tiendas bio arbolarios a pequeños comercios por contextualizar un poco y estaba pensando en eso en hacer esa primera llamada para preguntar si les interesa conocer la oferta ya sí a ver yo creo que contra más personalizado mejor evidentemente son más que ese mail frío como comenta Maite siempre mejor siempre al final es la valoración entre la carga de trabajo y la herramienta que estás utilizando cuánto tiempo te llevas poder hacer esa gestión del tiempo también no sé yo en tema en este tipo de temas creo que funciona bastante bien por lo menos lo que veo a mi alrededor es más como el boca a boca conseguir entrar como en redes de pues no sé distintas así como grupos de whatsapp o grupos de tal que que están buscando algún que están sensibilizadas con con determinados tipos de de productos ¿no? no sé o sea entrar como en esos en esos círculos ¿no? no sé cómo lo veis vale a ver avanzamos un poco más nos queda un poquito de tiempo aún bueno ah mira sí bueno Ricardo nos comenta que él nos escribe desde bueno o estás diciendo desde Argentina que pertenece a un ONG con trabajo con migrantes derechos humanos de la mujer y educación popular tiene proyectos asociativos de agricultura familiar artesanía esta formación es muy importante para garantizar que las iniciativas se sostengan se mantengan y que las personas continúen participando en su contexto tienen un problema adicional que es la inestabilidad económica es decir la inflación comenta que le parece muy interesante la demanda de preguntas clave que hizo Estela bueno y un poco así Estela ha preguntado un poco de dónde es y tal de dónde viene y dice que es de Mendoza que la institución tiene 50 años y la hemos la hemos pasado y estamos pasando todas nacimos con el golpe de estado de Pinochet para coger refugiados chilenos pasamos por la Oceano iraníes venezolanos etcétera con las hiperinflaciones y crisis de desocupación hemos tenido experiencias de bancas solidarias pequeños proyectos para la autosustentabilidad que interesante Ricardo gracias por compartirlo bueno voy a dejar de compartir esto ¿verdad? vale bueno no sé si alguien tiene alguna cosita más que compartir si queréis nos podemos pasar de hora el tiempo si estáis a gusto lo que lo que queráis vaya si no nada Maite yo por parte de Economist y por mi parte personal y por mi parte darte la gracia por participar y por asistirte aquí me ha parecido súper interesante creo que siempre es necesario da igual el tiempo que lleves con tu proyecto de emprendeduría si es más pequeño si es más grande analizar un poco cuál es la estrategia de planificación y verla un poco en periferia te da muchísima capacidad de ver qué está pasando dentro de tu entidad no tanto también a nivel de entidad pero también muy a nivel personal y emocional entonces pues nada agradecerte este ratito que hemos echado y agradeceros también a todas las participantes siempre es un placer compartir estos ratitos y estas formaciones gracias a todos vosotros a los participantes y las participantes y a Economistas Sin Fronteras Ernesto y bueno pues hasta hasta otra hasta la siguiente ok gracias muchas gracias muchísimas gracias a todas ya se os subirá todo todo el recurso y tal al nido ¿vale? muy bien gracias chao hago chao